Hola, me llamo Guadalupe. Hoy les voy a contar que vinimos a celebrar el Día de la Patria. Lo que más me gustó de acá fue que aprendimos cosas que no sabíamos y que disfrutamos un montón de cosas. Yo me llamo Martina. Hoy quiero decir que la pasé muy bien acá y que en el colegio hicimos el cabildo y un montón de cosas.